¡Suscríbete al canal! Y el otro es Miguel Reyes Y pues bueno amigos, vamos con lo que ruge Chencha, las primeras son las prohibidas Primera carta, Cyberstain No me sorprende De verdad, no me sorprende El Heavy Samurai abusaba de dejar Nature Exterio, decks como el Sprite Ya también están empezando a optar por Llevarlo, es una carta Bastante ruda, una carta que tiene mucho Potencial, o tenía mejor dicho mucho potencial Me arrepiento de pues no haber Vendido mi Cyberstain Lo tenía que haber vendido, lo tenía arrombado Y nunca lo vendí, pero pues no tenía Tiempo de ir a venderlo, entonces Pues me arrepiento, ni modo Siguiente carta, Super Heavy Samurai Skycrow Para los que no conocen O tal vez tienen noción de este Samurai Es el Link 1 Me sorprende mucho que le hayan pegado Los Samurai apenas acaban de llegar Creo Que hubiera sido mejor pegarle a la Ballesta Pero pues ellos decidieron por el Link Y es un golpe bastante fuertecillo El deck va a seguir jugándose Pero ya no va a ser un One Card Combo Vas a necesitar de dos cartas Para hacer el combo Al menos Yo ahorita visualmente En mi cabeza no Como que no congenio El One Card Combo, ¿no? Pero Dos cartas para hacer combo Si me jalan, ¿no? Siguiente es el Diablosis Mindhacker Todos sabíamos que se tenía que ir Una carta bastante dura Permitía hacer los loops Te condicionaba el extra deck Está bien que se haya ido Siguiente carta A Pointer of the Red Lotus Una carta Pues ruda Pero que ya estaba uno Realmente No hemos visto ya que se use tanto Pero pues Konami dijo Ni modo Que se muera Y se murió ¿Qué hacía esta carta? Pagabas dos mil Veías la mano de tu oponente Y le removías una Básicamente Lo utilizaban algunos decks Para quitar los Lava Golem Las Esferas de Ra Las, este Dar ruler no more Etcétera, ¿no? Con esto prohibido Pues Adelante ya Muchos decks pueden jugar A gusto Lava Golem Y esas cartas que mencioné Siguiente carta Brand Explosion Basura Muchos le chillan De que la marioneta Y eso El combo se va a poder Seguir haciendo Pero ahora Se tiene que hacer De otra forma Y se tiene que hacer Con la fusión Con la nueva fusión De luz que salió Entonces pues No afecten nada Al Branded Realmente Vamos a ver si le pegaron Algo más del Branded Ojalá que no Pero vamos a ver Limitadas Dragon Blaster Les dije que iba a volver Se los puse Una cartota Que bueno que volvió Va a servir mucho En este nuevo meta Que viene de fuego No me sorprende Buena carta Muy buena carta Y que bueno que ahí Tengo por ahí mi copy Mad Mesh Circular Este Me deja pelón Así Sorprendido Porque Pues realmente Pues si es un deck fuerte El Mad Mesh Pero no lo veo Tan Wow Como para que dejen Mad Mesh Circular A uno Que triste por los jugadores Mad Mesh No Ni modo Una florecita En su panteón Siguiente carta Cypher En el Gama Ya estamos como en OCG Gama uno Y en la línea Tenemos al señor Miguel Que hoy es su cumpleaños Y despertó muy alegre Porque Regresó Deng Long El desgraciado De Deng Long Ya lo están escuchando Ya lo están escuchando Están muy felices De que regresó El maldito Deng Long En el PR Cumpleaños De este momento ¡Feliz cumpleaños! Muy feliz cumpleaños De hecho Muchos me pusieron Es este Grosero poner Ni en tus sueños Regresa Deng Long Tal vez no Muchos no Pues no conocen Este mame Que tengo yo Con mi amigo Pero es que Él siempre está Chingue 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 Que regrese Deng Long Que regrese Deng Long Que regrese Deng Long Tiene su deck Este bien hecho Tiene otro deck Pero él siempre Ay quiero jugar Mi Yang Sing Pero déjenme proxiar Al Deng Long Como si no estuviera prohibido Y le decimos Ábrese No sea imbécil Nosotros no jugamos Ese tipo de cosas ¿No? Pero el día de hoy Es su cumpleaños Sale Ban Lee Muy raro Porque las Ban Lee Siempre salen En lunes O miércoles O en viernes Pero no en sábado Y sale Así que pues Tenemos Como dice Toretto Entonces Como dice Toretto Tuve fe Tuve fe Así que Voy a insertar Unos memes aquí Porque Este desgraciado Ya hizo memes Incluso Así que Nos los pasó Mántalos 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 Y en un video Les voy a poner Este Pues Una aceptación Del reto Que él hizo Conmigo Y con todos Nuestros amigos Y es de que Si volviste Desgraciado Se iba a rapar Y le íbamos a hacer Un rapado Tipo el avatar Con flechita Y toda la jalada Así que pues Ni modo Le toca su rapada Siguiente carta Cash tira Que bueno que se fue Bueno que se fue A uno Porque pues ya sabemos Que es un macrocosmos Con patas Yo considero Que también tendría Que estar aquí El otro exit De hecho Lo veo más fuerte Porque pues Te empieza a meter Monos Por cada stand-by Pero pues Por algo Se inicia Siguiente carta Purreli Delicious memory La deliciosa memoria También me sorprende Mucho Tanto Madmatch Como Purreli Pues no salieron Limpios Y eso que son Decks que apenas Están integrando Al meta Si llevaran mucho Tiempo Estaría de acuerdo Pero pues Les pegaron Ni modo Para el Conti Van a llegar Tocados Siguiente carta Naturia Sacred Tree La trampa Para hacer foolish Y buscar ¿No? Este Esta trampa También me sorprende Mucho Naturia Pues a pesar De que se combina Con los runic No siento Que debería Haber sido tocado Pero lo tenemos Aquí Ya ni modo Se lo tocaron Siguiente carta Semilimitadas Heraldo De la maldita luz Otra carta Que también Va a hacer feliz Al señor Miguel Porque También juega Un deck Donde utiliza esto Entonces Cumpleaños doble Para este muchacho Castira Unicornia 2 Me molesta Que esté a 2 Debería de estar a 1 Te condiciona Pues llevar Una segunda copia De algo importante En tu extra deck A 2 no le afecta Sigue estando Bastante roto Debería de estar a 1 Pero por algo Se empieza Ya ni modo Lighting Storm Me sorprende Más ver a Lighting Storm Aquí Que A que esté Evelyn Match A mi parecer Evelyn Match Es más Poderosa Más agresiva Se utiliza más Pero pues Decidió en Lighting Storm Que bueno que esté Aquí a 2 Porque pues Yo nada más Tengo 2 Nunca he usado El tercero Pero bueno Siguiente carta Runic Fontaine Runic Fontaine Ay 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 Esa carta Debería Para mi gusto Debería estar O prohibida O limitada Pero pues No A 2 Vamos a tener que Seguir llevando El Cosmic Cyclone Sigue siendo Un motor Bastante rudo Un motor Bastante bueno Para combinar Con Sprite Siguiente carta Para los amantes De las Sky Striker En Geisha En Geisha 2 Por fin Pueden hacer Pueden hacer su relajo Pueden tomar Otra vez en serie Este deck Todos conocemos El poder De las Sky Striker Es un deck Bastante sólido Es un deck Que te puede Dar la victoria De una manera Muy fácil Es un deck Que presiona Mucho al rival Y juega Con muchos stacks Entonces Es muy Muy fuerte El Sky Que bueno Ya nos está llamando El Sr. Aldo Un Limits Las que están a 3 Blackwing Steam Clock Una carta Bastante pues Buena Salió soporte Blackwing Realmente pues No influye tanto En el meta Pero está bien Que esté ahí Siguiente carta Genexali Birman Una carta Que un suscriptor Me dejó En mi predicción De la banlist De que pues Debería de volver Y le dije Si, si tiene que volver No la puse En el video Porque simplemente Pues se me olvidó Ponerla Pero Genexali Birman Está bien que haya vuelto La siguiente carta Es Amsara Lotus Se me hace Una jalada Que haya vuelto Porque es una carta Que presta A que se jueguen FTKs De hecho Es esta carta Como pueden ver Durante tu M-Face Si no controlas cartas De magia O de trampa Puedes invocar De modo especial Esta carta Desde tu cementerio En posición de ataque Boca arriba El controlador De esta carta Recibe 1000 puntos de daño Durante cada una De sus standby phase Entonces pues Que les digo Una carta FTK De hecho aquí Pueden darse cuenta Que hay una miniatura Que dice Trickstar FTK Samsara Lotus Este Aquí Triple Trumble Igual no Y hay más De FTKs De esta cochinada Aquí Samsara Lotus FTK Y hasta con Sliver También me acuerdo Que se podía hacer Con las gemas Entonces Ténganlo en cuenta Igual Con ¿Cómo se llama El deck de plantas? Se me fue ahorita El nombre Ahí les pongo la imagen Pero con ese También se podía Entonces Es una carta Tomar mucho En cuenta Tenemos la siguiente Carta Del Spy Equifix Una carta Que Pues muchos De los que jugaban Agentes La querían ver Otra vez está 3 Considero que No va a ser De gran relevancia Por el hecho De que pues Los agentes Tienen prohibida A la secretaria Entonces pues Hasta ahí ¿No? Lirlus Recital Starling Estoy muy feliz De que haya vuelto Porque esta carta Pues hace que Puedas volver a jugar El FTK De las Lirlus Se me hace Una carta Bastante buena Pero estoy Entre la duda De si armar Lirlus O armar Dino Para el Conti Las dos Se me hacen Una opción Muy viable Y muy económica La siguiente Es la Dracofaceup Una carta Que también Pues es buenísima Este El señor Aldo La estaba esperando Para Para jugarla En Péndulo Es una carta Interesante Y la siguiente Y última Es Sky Striker Mecha Modulers Multiroll Está bien Que esté a 3 Muchos ni siquiera Juegan a 3 Juegan a más 2 O incluso hasta una Pero pues está bien Que esté a 3 ¿No? Y pues ahora sí Vamos a escuchar Las opiniones De Aldo Y de Miguel Que nos van a dar Su punto de vista ¿Cómo ven la bandis? Y pues bueno amigos Esto sería todo Por el video de hoy Recuerden darle manita arriba Suscribirse Recorté la plática Porque se alargó bastante Pero la plática Se las voy a subir El día lunes Para que también tengan Noción del juego Vean que Es lo que opinamos Que es lo que puede pasar En el Conti Algunos consejillos Etcétera Así que pues Ya saben Denle manita arriba Suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima Fue un video bastante rápido Una disculpa por eso Pero espero que les haya agradado Así que nos vemos Chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal!